Esto fue un primer acercamiento que tuvo la gente de ACORDAF, que vamos a explicar que ACORDAF es la Asociación Cordobesa de la Danza Folclórica, que hay una comisión directiva que tiene vocales, y se acercó aquí la profesora Mariela Castro, que es de General Cabrera, y para explicar un poco estos lineamientos que pretende tener esta asociación, que es cordobesa. Entre ellas, y una de las más importantes, es que los profesores de danzas puedan gozar de una jubilación, que puedan hacer un aporte jubilatorio, que puedan tener una mutual, y que por otro lado, revalidar el título, entre otras cosas. Lo más importante fue eso, hubo mucha gente, o sea, representantes de grupos de folclores, directores de folclores, bueno, obviamente de Vicuña Maquena, de General Levalle, de Labulalle, de Jovita, de Serrano, que fue una reunión que se llegó el sábado a las 2 de la tarde, en el Consejo Deliberante. Y en realidad, también, lo más importante es que los profesores de danza folclórica sepan que se tienen que registrar en Acordaf. Nosotros aquí en la municipalidad nos hemos quedado con una ficha para ese registro, pero ese registro se va a hacer recién cuando venga, cuando baje la comisión, digamos, ya conformada, y se haga una gran reunión general, y ahí sí se van a entregar los registros. Esto, en realidad, fue un primer acercamiento como para elegir un delegado de la localidad. El delegado de nuestra localidad es el profesor Maxi Flores, así que cualquier consulta lo pueden realizar directamente con él. Y también, en General Levalle, quedó como delegada la profesora Analia Fernández. Así que fue una reunión muy amena. La delegada de Acordaf fue muy clara en sus conceptos. Fue una reunión donde se propició el diálogo, donde hubo muchas preguntas, y las respuestas, si bien todavía no son demasiado concretas, porque esto es muy nuevo, a los profesores de danza les pareció muy interesante esto de poder unirse en una asociación que ya tiene personalidad jurídica y que pretende brindar beneficios a todos aquellos que tienen el título y que se capacitan y que, obviamente, lo que más se hace hincapié en el estudio y en que la profesión siempre esté en crecimiento. Bueno, esta asociación que nos nuclea también pedirá para estar adentro, como estaba diciendo, algunos títulos y la capacitación de nuestros profes, ¿no? Sí, en realidad, todavía no se sabe cómo se va a hacer para rivalidar los títulos. Supuestamente va a haber algunos profesores y academias que tengan que rendir un pequeño examen. Y, obviamente, como toda asociación, me imagino que para ser socio tendrás que pagar una cuota mensual y que después participarás de las asambleas anuales como se hace en toda asociación. Bueno, ¿esto le permitiría algún título habilitante para poder dar en otros ámbitos, en los colegios secundarios o algo así? En realidad, lo más importante, son dos pasos, es interesante la pregunta. Son dos pasos. Primero, profesionalizar, digamos, la actividad, ¿sí? De que cada profesor en su academia, al revalidar su título, pueda darle a sus alumnos también el título de profesores. Esa es una instancia. La otra instancia son los trámites ante el Ministerio de Educación, ¿sí? Porque quien va a decidir que estos profesores pueden ingresar al sistema educativo es justamente el Ministerio de Educación. Y para eso, ¿sí? Esta asociación se está, digamos, como armando, ¿no? Y, bueno, lo que sí nos parece muy importante es que cuanto más participación haya, siempre va a ser mejor. ¿Se sabe cuándo podría ser alguna próxima reunión o asamblea? Ellos quedaron en avisar que en los próximos meses, un mes y medio tal vez, bajarían de toda la nómina de la asociación, que son varios, sí, son casi 20, bajarían cuatro personas de, digamos, del consejo consultivo y de la asociación, como miembros de la asociación, para hacer este plenario donde se van a entregar los registros, ¿sí? De todos los profesores registrados y ahí comenzar a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!